Tierra de espejo clarito Tierra que vengo mirando a la lejanía Es mi cantar la alegría de la tristeza que tengo Tierra noble es la llanura Si un hijo tuyo está lejos Le manda con sus correjos Un puñado de su ternura Yo le miré la hermosura Al bajonal amarillo Se escuchó a Dilia Castillo Que lamenta en su cantar Abriendo de par en par el canto noble y sencillo Tierra del hombre altanero Que grita en la madrugada Tu dolor es la tonada Tu chinchorro es celestero Y tu luz camino y lucero Que le sirven de esperanza Para decir en tu andanza Que es libre como la brisa Llevando entre tu sonrisa Una toga que no canta Estando lejos del llano Siento retosar el brillo Mi acuerdo del mar con río Del asomarte y mi hermano De todo el gesto de mano Sale alegría en la sabana Y con su alegría desgrana Integra toda la vida Buscando la voz perdida Que cruza en la tierra llana Ya, 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 ya Gracias.